Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Tenemos la vocación de informar. Prevé Cruz Roja aumento de casos de COVID-19. El Soconusco en quiebra en todos los sectores sociales. Rutilio Escandón reconoce el fortalecimiento del Poder Judicial en acciones contra esos solajelos. Cocodrilo mata a mujer que lavaba ropa. El Magisterio alza la voz y afirma que no va a parar e irá subiendo de tono a su protesta. Ultimátum Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompaña. Yo soy Sarif Erguello y esto es Ultimátum Noticias. Y prevé en la Cruz Roja aumento de casos de COVID-19, pues afirman que por actos masivos en pasadas campañas de proselitismo. El delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana en Chiapas, Francisco Alvarado Nazar, dio a conocer que tras el pasado proceso electoral, en las próximas semanas podría presentarse un rebrote en casos del COVID-19 y ante esa posibilidad, dicho organismo de socorro estará atento a prestar servicios de emergencia, pues durante las campañas, al inicio de ellas, convocaban a pocas personas. Con el paso de los días, el número de personas fueron aumentando y al final, el número ni te digo. Entonces, de ahí es muy probablemente que haya un repunto de casos, a esto tomando en cuenta antecedentes como el de fiestas de Año Nuevo, explicó. Pues ante esta situación mencionó que es importante que la ciudadanía siga con la guardia arriba, pues la Secretaría de Salud informa casos nuevos todos los días. Además, el año pasado en esta institución se cerró con una tensión de más de 250 traslados en el estado por COVID-19. Ahí está la información por parte del secretario de la Cruz Roja, Francisco Alvarado Nazar, el delegado de esta institución. Además, encuentran el cuerpo de un bebé recién nacido precisamente en Pichucalco. Los vecinos reportaron a las autoridades municipales del hallazgo del cuerpo de un bebé brutalmente acribillado en las orillas del arroyo Chaltenango, en el municipio de Pichucalco. En el lugar ya se encuentran las autoridades pertinentes. Y Rutilio Escandón reconoce el fortalecimiento del poder judicial en acciones contra estos flagelos, pues en la entrega de certificación de competencias laborales, acción con legalidad y prevención de la corrupción a servidoras y servidores públicos del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado por parte del Instituto de Administración Pública, el gobernador Rutilio Escandón Cadena subrayó que además de la capacitación y profesionalización, estas acciones refuerzan el compromiso de trabajar en el combate frontal a la corrupción e impunidad y en la recuperación de la confianza del pueblo hacia las instituciones. Además, el mandatario destacó la alianza entre este órgano del poder judicial y el IAP Chiapas, a fin de contribuir en la preparación de profesionistas al servicio del Estado y de la Nación, al tiempo de precisar que esta suma de esfuerzos es fundamental para tener mayores conocimientos y herramientas enfocadas a la atención sensible y humana de las personas que llegan a las instituciones en búsqueda de justicia. Además, resaltó la conmemoración de los 44 años de la Constitución del IAP Chiapas, que a lo largo de su historia se ha mantenido estrechamente ligado a las instituciones gubernamentales y su gran labor ha sido parte esencial del avance en la profesionalización de la administración pública de la entidad. Y además, el Soconusco está en quiebra en todos los sectores sociales y es urgente atenderlo, pues el Frente Cívico Popular del Soconusco consideró que se necesita un programa de desarrollo económico para la frontera sur de México porque no se cuenta con ningún proyecto del gobierno federal y del Estado, pues Pedro Pablo Scott Vázquez, dirigente de este organismo, señaló que últimamente en este municipio ha entrado en un desfazamiento donde el desempleo se presenta más y el poder adquisitivo se pierde, además del alza de precios que cada día afecta a las personas. Añadió que se cuenta con una gran demanda de compras de la canasta básica, pero que los sueldos continúan demasiado bajos y esta situación viene agravando los problemas de las familias chiapanecas. Finalmente se hizo un llamado al gobierno federal que se preocupe porque hay una quiebra en todos los sectores sociales y no se cuenta con la reactivación y mucho menos una estrategia de desarrollo económico para ayudar a los chiapanecos. Ahí está la información y además Tania Robles Vázquez, directora general del Indeporte, afirma que se continúa el compromiso con los jóvenes deportistas, pero sobre todo trabajando para que estos puedan continuar con sus competencias, por lo que las instalaciones de dicho instituto ya están abiertas. Y nuestros atletas no estaban entrenando dentro de las instalaciones, todo lo hacían en sus casas y el monitoreo de sus entrenadores lo hacían a distancia. Entonces obviamente esto no es lo adecuado ni tampoco lo óptimo para su rendimiento físico, pero pues tratamos de apoyarlos y todo para que cuando se abriera esta oportunidad de volver a los escenarios deportivos, pues lo hicieran de la mejor forma y ese día pues ha llegado porque el año pasado se cancelaron los nacionales con AD2020 y este año nacionales con AD2021 pues ya se vuelven a rehabilitar. Entonces pues ellos están muy contentos y nosotros como Instituto del Deporte pues apoyándolos para que se cumplan sus propios. Y además Jorge Luis Llave Navarca afirma que va a responder a la confianza del pueblo, pues expresó que luego del triunfo contundente en las pasadas elecciones, iniciará foros de trabajo con sectores productivos y vulnerables de los municipios de Acala, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Ocozocuautla, Emiliano Zapata, Suchiapa, Totolapa y Tuxtla Gutiérrez. Esto con el fin de atender sus principales necesidades. Además afirmó que va a empezar a tratar la ruta legislativa y a trabajar en lo que quieren las y los chiapanecos. Además que quiere participar en las comisiones con las que Chiapa sea beneficiado como en seguridad y justicia, ganadería, infraestructura y turismo. Y se va a responder a la confianza del pueblo de Chiapas en la Cámara de Diputados, puntualizó. Ahí están las palabras de Jorge Luis Llave Navarca. Y vamos a cambiar de temas porque el Magisterio alza la voz y afirma que no van a parar debido a que intentan imponer albergues y de ser así irán subiéndole el tono a su protesta. Esto en la frontera sur de Chiapas. Vamos a ver la información. Y el Instituto de Migración ha retornado a 42.000 personas del norte de Centroamérica. Del 6 de enero al 6 de junio, 42.067 personas de migrantes originarias de países del norte de Centroamérica han sido expulsadas de México por el Instituto Nacional de Migración de acuerdo a la red Jesuita con Migrantes de México en el marco del Día del Refugiado que se celebró este 20 de junio. Aseguró que los migrantes bajo ningún motivo deberían ser devueltas o retornadas a los países donde su vida corre riesgo. Cerca del 60% de dichas solicitudes son de personas provenientes de Honduras, Salvador y Guatemala. Lo anterior pone en evidencia las necesidades de protección internacional que tienen las personas, por lo que se solicita garantizar que una vez el trámite iniciado de refugio, asilo político o protección complementaria se cumpla con los plazos establecidos, procurando que los tiempos de espera del proceso sean menos desgastantes y que una vez concedidas las medidas de seguridad se asegure un adecuado proceso de integración a las comunidades donde se instalen. Además, Carlos Morales Vázquez afirma que se visualiza un tuxtla del mañana, todo lo que se logre hacer durante la administración de Carlos Morales Vázquez para beneficio de Tuxtla Gutiérrez tiene que ser con una visión de sustentabilidad, con una visión de futuro para la década que viene para el 2030-2040, dijo el presidente municipal electo el pasado 6 de junio. Tenemos que estar pensando en ello, en el sistema de agua potable, en el alcantarillado, en las pavimentaciones que hagamos de nuestras áreas verdes, en el rescate de los espacios públicos. Tenemos que tener una visión de sustentabilidad. Expresó desde los estudios de Ultimatum, para ello, agregó que es necesario que las aguas residuales sean tratadas debidamente a ampliar los márgenes de tratamiento de las aguas. Hoy tenemos las plantas funcionando, pero no es suficiente, por lo que hay que pensar en colocar otras plantas de tratamiento de agua. También será necesario pensar en un relleno sanitario que no contamine el subsuelo y que funcione al 100%, como la marca Semarnat. Hoy tenemos un relleno sanitario funcional que ofrece un buen servicio, pero tenemos que mejorar con una visión del futuro. Remarco. Y cambiando de tema, una familia encuentra una serpiente de dos metros entre la ropa dentro de su domicilio, ubicado en el barrio La Pimienta, en Tuxtla Gutiérrez, por lo que los bomberos acudieron al llamado de los habitantes y atendieron con las medidas necesarias del percance. Afortunadamente, no ocurrieron daños físicos. Y ve usted la siguiente información, porque dos jóvenes sin vida fue el saldo que dejó un fuerte choque sobre la carretera Tuxtla-Langostura, Rodrigo N. de 26 años de edad y Diana Valeria N. de 24, los cuales se desplazaban a bordo de un vehículo marca Chevrolet tipo Tornado. Y en información viral, un cocodrilo mata a una mujer que se encontraba a la orilla del río lavando ropa. Momentos de pánico se vivieron en la laguna del carpintero en Tampico al ser atacada una mujer que lavaba ropa en la orilla por un enorme cocodrilo que la tomó y la llevó al fondo del cuerpo de agua. Los hechos causaron conmoción en algunas personas que pasaban por el lugar mismas que pidieron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Aquí las imágenes. ¡Hala, ahí trae a la señora ya! ¡Ahí la trae! ¡Ahí la trae! ¡Hombre, ya está muerta la señora! ¡No, ya! ¿Ya no, ah? ¿Desde que es la zona? ¡Ah, pues tanto tiempo dentro del agua! ¡Mírala, ahí la trae! ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Mira, está bien grande el animal! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Ahí ya la soltó, ya la soltó! ¡El cuerpo hasta allá! ¡No! ¡El cuerpo hasta allá! ¡Sí, ya la agarró a nadie! ¡Ajá! ¡No, ahí está la señora todavía! ¡Pues ir a la mano! ¡Ya, la señora se le dará soltó! ¡Se metió al agua! ¡Se metió al agua! ¡Estaba lavando y la jaló, ¿no? ¡Ajá! ¡Se metió, estaba lavando ella y... ¡O con Jodile ya lo tienen este! ¡Sí! ¡Pobre soja! Bueno, pues ahí está la información Muchísimas gracias por estar con nosotros en Ultimátum Noticias Soy Saripia Arguello, no se olvide que nos vemos en punto de las 3 de la tarde de mañana Que pase una excelente tarde Tenemos la vocación de informar Para estar informados Ultimátum Noticias T neuro MACI La colaboración de la ANS